MEquinolue Mochi O Sea matte Vale Mi fortuna es 13100 point Tio Ya ha subido por 11.5 Ojo que nos vamos recreo o atención como está con la runa de do it geimer pone las torretas detrás, detrás, sabe osea no delante claro ahora ve 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 mira 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 esto es un juego mental muere ooooh por 10 pp ooooh madre mia la... ooooh PNETGO oooo tenemos Swain 30-0-0 se ponen lo de crítico se ponen lo de crítico no se opone la ultima jajajajaja pero que es... no te juego difícil TypeN Jorge Espicí Jocés Pisí ¡ acrespe affiliados! La club noAS VAMOS Jocés Pisí Ahí ayuda club Ayúdanos Ayúdanos ¡Se�os! me acaba de gastar el ignite oh cuidado mira como se la hace mira como se la hace oh oh como se la ha hecho la patada no la tiene oh oh cuidado que se muere con otro el swing mira como la ha hecho mira 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 que buena oh mira pero estaba ahí eso es 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 primero no le teme a nada no le teme a nada no tiene miedo se mete se mete se mete oh oh guau oh 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 Ya cantaron y hacemos... Cerca de flota, y flota el Kese! Al ahu Acbar, Zidas Celestiales, flotan personas! Se la hizo, se la hizo! Se tira! Se tira! ¡A TODO EN LA VOCO! Que lleva... Que lleva el Taren Alta! A la mierda... ¡El teleport! ¡El teleport! ¡El teleport! ¡Se viene el XP! ¡Se viene el XP! ¡El crew! ¡El crew! ¡Se ha sacado tiempo de gamma! ¡El crew! ¡El hecho de ganar el Deshaun! ¡Platin está en presa! ¡El grup! ¡El drunk! ¡Dia laisk existe para el anestucoo! ¡Dira el deshaun! ¡D病 elよ crush! ¡¡Ok mixed Ming Eden, el crew! Viva, 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 es que lo que has hecho. ¡Viva! Esto de Castilla a Procesínco lo estoy haciendo por mi canal de Twitch, que tenéis por ahí por la descripción. Y vamos, este mismo domingo, a eso de las 7-8 de la tarde, hora española, voy a hacer otro stream, así que si queréis veniros y pasamos allí un buen rato y a ver que nos traen los bronce. Y otra última cosita es que el chabaco que estoy casteando, que es Neologhe, os dejo por aquí también por abajo su canal por si es monar. ¡Y hasta luego!